Visibles son los cambios desde hace aproximadamente seis meses en la comunidad del Mamey. A partir de las transformaciones sociales que ejecutan diferentes empresas y organismos, aprobado por la Asamblea Municipal del Poder Popular, el Fondo Habitacional, uno de los más afectados que estaba en el municipio, muestra otra realidad. Tenemos un levantamiento de 19 viviendas, de ellas son tres de inversiones. Hoy, de 19, tenemos 16 casas ya con el techo puesto y se está trabajando en el retaqueo y en la carpintería. Contamos con el 100% de los recursos en almacén, en lo que es la carpintería y los techos. Y ya tenemos toda la parte hidráulica, hidrosanitaria y la parte eléctrica también contamos con ella en los almacenes. El consultorio del médico de la familia, en fase de terminación, recibió cambios en la carpintería y el mobiliario. Por su parte, el nuevo local que adaptan para la escuela acoge, a la par de otros establecimientos sociales de la comunidad, transformaciones en su estructura. En la comunidad contamos con 132 viviendas. De las 132 viviendas que tenemos en la comunidad, tengo 42 que son de madera. De esas 42 casas de madera, tengo 16 que están en estado crítico. De esas 16, se comenzó a trabajar en un primer momento en tres viviendas. Y ahora, posteriormente, se comenzó a trabajar en seis viviendas más, que llegamos a un total de nueve viviendas. Y en los próximos días, según las proyecciones que tenemos, se comenzarán a trabajar en seis viviendas más. Algunas se están rehabilitando y otras están comenzando una inversión a tratar completamente. Previsto para concluir la mayoría de las obras en julio del presente año, el Mamey en las montañas y en Fueguera será otro de los barrios que muestre una visión renovada. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.